Comienza señores el menú del sabor de Sivaomit, preparen el lápiz y papel, que lo rico y sabroso es para ti. Sí, lo sabemos, estabas esperando el segmento del sabor del menú de Sivaomit, te aseguramos que al verlo no podrás resistir a prepararlo, porque esta vez te tenemos para ti checo encebollado. Queremos recordarte que el salami checo de Sivaomit lo puedes encontrar en tu supermercado o establecimiento favorito, así que toma lápiz y papel para que puedas degustar un plato súper exquisito, fácil y que de que te va a gustar, te va a gustar. Y para este menú vamos a utilizar una cebolla, dos cucharadas de sal, una taza de aceite, un cuarto de taza de vinagre, dos yucas y media libra de salami checo. Primeramente ponga a hervir la yuca con un poco de sal, luego corte el salami en ruedas y haga lo mismo con la cebolla. Enseguida en un sartén caliente agregue aceite y ponga a freír la cebolla con el vinagre y un poco de sal al gusto, dejándola cocer hasta que se vean crujientes. Una vez estén listas, sáquelas y en el mismo sartén agregue más aceite y proceda a freír el salami checo. Y ya listo, sírvelo con una yuca y la cebolla frita. Y como les dije, de que se ve bien, se ve bien, pero no dejen que yo se los cuente, vayan, tomen su salami checo y disfruten también. Y recuerda que para obtener esta y todas las recetas del menú del sabor, solo tienes que visitar nuestra página web www.civaomit.com Que le tocan salsa, que le tocan salsa, pavoja, pavoja, que le tocan salsa.